Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Eferradio, radio en su red social. Gracias por estar siempre con nosotros. Soy Junior Muñiz. Vamos con las informaciones que tenemos para hoy. La comisionada residente de Puerto Rico en Washington en un Facebook Live anunció hoy la aprobación de 300 dólares semanales adicionales a beneficiarios del desempleo adicionales a los que recibe del desempleo regular. Esto es una forma de subvención de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, y el programa de salarios perdidos, según anunció Pete Gaynor. Pero vamos a escuchar a la comisionada residente cuando hace el anuncio a través de un Facebook Live en su página de Internet. Todas aquellas personas que hoy ya están registrados y solicitaron el beneficio de desempleo o de púa, porque si tiene desempleo y hoy usted recibe por desempleo más de 100 dólares, automáticamente le van a añadir 300 dólares a nivel federal como parte del beneficio que el presidente Trump ha incluido en la orden ejecutiva. Si usted hoy recibe 100 dólares o más por púa, se le van a añadir literalmente 300 dólares más de beneficio por la orden ejecutiva a nivel federal. Así que volvemos. Estos son beneficios que FEMA, el presidente ha autorizado a través de FEMA para mitigar la situación de la pandemia. Así que si usted hoy recibe 100 dólares de desempleo, retroactivo el 1 de agosto, por las próximas 3 semanas, usted va a recibir 300 dólares adicionales semanales como parte de este esfuerzo. Si usted hoy recibe 100 dólares de beneficio del púa, usted va a recibir 300 dólares adicionales a esos 100 por las próximas 3 semanas semanalmente. Por otro lado, Charlie Delgado Altieri, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, está en aislamiento preventivo. Esto tras personas cercanas a él en la campaña a dar positivo a COVID-19. Estuvo cerca de una persona que arrojó positivo a coronavirus, pero se siente completamente bien. No hay síntomas, no hay nada. Se hizo la prueba molecular. Así lo dijo hoy en el programa de Cobo Santa Rosa La Coma y Charlie Delgado Altieri. Si es preventivo, lo que estoy haciendo es preventivo, ya que es una persona que es parte del equipo de trabajo, pues salió positivo al COVID-19, por lo tanto decidí separarme del grupo, poder hacer las pruebas. Los demás compañeros también hicieron lo propio, están haciendo sus pruebas. Así que estoy en compás de espera, de esperar los resultados y ya para mañana o viernes, más bien, se supone que ya tengamos entonces un resultado claro y definido sobre la situación. Pero te puedo decir que me siento perfectamente bien. Don Charlie, una pregunta. ¿Qué prueba se hizo usted? ¿La prueba esa de sangre o la que le meten una cosa por la nariz aún? Pues la de la nariz. La molecular. La molecular. Correcto, o sea, la molecular. Y gracias a Dios, pues la hemos ya realizado. Estamos esperando resultados. Así que yo espero que todo salga bien, pues no he tenido ningún tipo de síntoma. Siempre hemos estado con todos los protocolos establecidos y nos hemos estado protegiendo. Así que yo espero que no haya consecuencias mayores en todo esto. Por otro lado, hablando de la Comay, el que la tiene cogida con la Comay y están a pescosar unos con otros a través de las redes y a través de su programa de televisión, Escobo Santa Rosa, está prendido con Eliezer Molina y Eliezer Molina lo retó. Eliezer Molina dice que está acabando, escribió, y vamos a escucharlo, está acabando con el mito de la muñeca. Estás apagado y buscas rating. El pueblo despertó y te lo voy a demostrar, Cobito. Así dijo, vamos a escucharlo. Y se puso a decir que yo había dicho que él tenía más alcance que yo, perdón, más seguidores que yo. Y si usted tiene más seguidores que yo, tiene casi 300 mil. Yo tengo 106 mil. Usted lleva 30 años. Yo llevo 2 o 3 días. Yo le hablo a usted del alcance. Por eso pensé que usted era un poquito más inteligente. Y acabando este video, Cobito, te voy a poner toda la data empírica para que el pueblo sepa que estás apagado. Y necesitas recurrir donde mí para buscar rating porque estás apagado, brother. Amigos, esto es F Radio, radio en tu red social. Gracias por siempre estar con nosotros. Por favor, dele like, dele compartir, opine, participe, únase, siga uniéndose, comparta todo lo que vean nosotros. Compártalo en sus redes sociales. Queremos convertirnos en algo grande para unir a los que vivimos acá en la isla 100x35 con los que viven allá en los estados. Esto es F Radio, radio en tu red social. Gracias a nuestros pasos llenadores. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado. Dulces de repostería y pan caliente. Sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery. Abierto todos los días de 4 y 30 m a 11 pm. 856-8269-856-5785. Negocio el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1 detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y desvío 2. 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Park. El auto park que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Park. La pieza que no tenemos te la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Park. A un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco. 913-0000. ¡Gracias por ver!